La adelantamos hace minutos, de último momento, este incendio en el último piso de un edificio. Eduardo Pol, contanos qué novedades hay. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Renzo. Sí, la verdad que esto alertó un poco a toda la zona de lo que es Calle Congreso y Rondó. Nuestro compañero ya está mostrando lo que es el fuego y el humo que salen desde temprano. Hace ya unas horas que la policía, un móvil de la policía llegó al lugar, avisó de esta situación, obviamente convocó a bomberos, llegó una unidad de bomberos, que la vamos a tener ya para mostrar por Calle Congreso, llegó una unidad también del 107, entendiendo que se trata de un edificio de departamentos de... A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve pisos. Si es en el noveno piso, en el lugar de la calle Rondó, al 400, que está justamente casi en la esquina del Congreso donde se ha producido este incendio. Incendio que todavía está en combate y también averiguando qué es lo que estaría pasando o qué es lo que habría desatado y si había personas en el interior. Una vez que podamos acercarnos, vamos a tratar de tomar contacto con los propios bomberos que han llegado al lugar. Hay personas de la policía, está cortado el tránsito. Vale decirlo también, en lo que son las inmediaciones del Congreso y Rondó, no hay circulación vehicular por esta zona. Tenemos la posibilidad, a ver si es que también hay otros medios, otros colegas, también tratando de conversar y saber justamente qué es lo que ha sucedido. Nosotros ya vamos a tomar contacto con ellos. Hay vecinos que nos estaban diciendo que desde temprano salió una humareda muy grande de esa zona que algunos interpretan que sería el área de cocina, según lo que conocen, de este edificio, que es muy grande este edificio que, bueno, ambas calles, tiene entrada y salida por ambas calles, tanto por calle Congreso como por calle Rondó. Así que, bueno, de eso se trata, que hay que poder averiguar justamente si hay algún tipo de consecuencias, algún tipo de daños, no solo materiales, que se supone que sí los habrá, pero daños personales. Y si nos podemos acercar a ver a alguno de los lugares donde justamente la gente está trabajando. Y seguramente también están acá vecinos. Vamos a intentar preguntar. Muy brevemente, ¿vivís acá? Sí, en el piso donde está el incendio. ¿En el piso del incendio? Sí. ¿El noveno? Sí, estaba durmiendo con mi mujer y sentí a Lora quemado y digo, bueno, capaz que como están arreglando la parte de arriba en el techo, empezamos a sentir olor a humo. Le digo, ¿no sentí algo de olor a humo? Me dice, sí, pero capaz que están arreglando el techo. Anda a ver por las dudas. Lo que yo me voy a ver el balcón, allá por teléfono mi prima que la estaba llevando a mi nena al colegio, que estaba parada afuera y veía el humo. Bueno, ahí cuando abrimos la puerta estaba lleno de humo todo el pasillo y ahí bajamos todo apurado con lo que tenían. O sea, justo me estaba cambiando yo y eran las, hace aproximadamente 20 minutos. Son las, sí, debe haber sido las 8 y media aproximadamente, 8 y 20. ¿Y habéis podido saber qué es lo que habría pasado ahí? ¿Quién está viviendo ahí? Sí que viven dos chicos, que es el 10A. Nosotros vivimos en el 10F. Está un departamento a la par de él y de ahí estamos nosotros. Pero no sé, son dos chicos jóvenes, sí. ¿Son los estudiantes? Es más, creo que estaban en el trabajo ellos y volvieron. Se tuvieron que volver. ¿Han salido temprano? Claro. Y bueno, en ese momento agarramos la perra y bajamos por las escaleras y de ahí no sé nada. ¿Y revisaron los bomberos? Sí, ya cuando bajamos ya estaba la policía y los bomberos acababan de llegar cuando bajamos. Creo que fuimos los últimos en enterarnos porque estábamos en la pieza, encerrados y acostados ya. ¿Pueden escuchar qué podría haber causado eso? La verdad que no sabemos nada todavía. Y en el grupo que tenemos el edificio solamente preguntaron si estábamos bien nada más, no pusieron nada más. Bien, de paso, vale decir, están todos bien. ¿Han sido evacuados? Por suerte, sí. Capaz que obviamente daño material nada más, pero bueno, ninguna víctima, por suerte. ¿Y su nombre? Joaquín. Joaquín, bueno, vale aclarar que todos los que estaban en el piso noveno, no sé si otros pisos también, han sido evacuados. El piso, el décimo piso fue. En el noveno creo que no vive nadie, pero... ¿En el décimo piso? Sí, el décimo piso. El último que sería de ahí está la terraza. Ajá. ¿Y hay trabajos en la terraza? Había trabajos en la terraza que estaban poniendo membrana, creo, pero no sé si estaban continuando con ese trabajo por el tema de filtraciones de agua y todo eso. Perfecto. Joaquín, muchísimas gracias. Bueno, un testimonio directo de un vecino, vecino literal del lugar y del departamento donde se prende fuego. No sabe bien, obviamente, que habría desencadenado ese incendio, pero como decía Joaquín, se levantó, sintieron olor a quemado. Hay vecinos acá que están seguramente con la misma situación, que han podido apreciar esa situación, apreciar la llegada de bomberos. Están trabajando justamente en el lugar. Podríamos decir que la situación estaría controlada. Han intervenido rápidamente tanto la policía como bomberos para poder... Décimo piso, nos decía así, sofocar este incendio que se está trabajando. Lo que veíamos hace minutos nada más era todo el humo residual que seguramente tiene que ver con el trabajo que están desarrollando en ese décimo piso del edificio de calle Bolívar a 400. Cualquier información, la vamos a actualizar en minutos, si le parece. Gracias. Hasta luego, Eduardo.